Corte 44 ¿Qué tal? Buenas noches, le presento la información en este Corte 44. Mira el alto comisionado de las Naciones Unidas de Ayuda para Refugiados, y a conocer que no hay certidumbre de la magnitud de la nueva caravana migrante proveniente de Honduras y El Salvador que podrían arribar a México desde San Pedro Sula. La fecha anunciada para el inicio de un nuevo éxodo de centroamericanos a México es el próximo 15 de enero. Ante el evento, el ACNUR colaborará en acciones de información con el gobierno mexicano. En más información, pequeños y medianos mineros nacionalistas pedirán al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que los rescate. Productores de hierro, cobre, oro, plata, zinc, plomo, manganeso y otros minerales de todo el país entregarán un pliego petitorio al gobierno federal para que se les condone el pago de derechos mineros y la falta de comprobación de obras que arrastran desde hace dos años o más. Según Fecoe y Mahal, más de 80% de los pequeños mineros del país ya no operaron. Como siempre, yo le agradezco por su atención y lo invito a continuar con la señal informativa en una hora más información.